En Canal Abierto venimos siguiendo los negocios inmobiliarios detrás de terrenos fiscales, por parte de Cambiemos, que justamente vende estos terrenos que pertenecen al Estado, inmobiliarias, y hay obviamente negocios millonarios detrás. En este caso estamos con Álvaro Yuz y Juan Pablo Cardoso, ambos estudiantes de la Universidad de San Martín y además pertenecen a la Asamblea General de la Universidad de San Martín. Hace unos días Marcos Peña confirmó la cesión de terrenos a la Aceitera NSA y bueno, por eso los compañeros se están movilizando y están organizando diferentes actividades allí, pero bueno, queremos que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo puntualmente allí con los terrenos de la Universidad de San Martín. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Esto arranca en el 2017 con el pedido de la jefatura de ministro, digamos, por parte de Marco Peña, el pedido de ceder los terrenos de la universidad. A partir de ahí, bueno, obviamente la universidad tiene que empezar a tramitar, digamos, la documentación necesaria para cederlos. Nosotros, obviamente, los universitarios, digamos, los estudiantes empezamos a tratar de acceder a la documentación y entender un poco cuál es el conflicto, digamos, evidentemente de parte del rector no hay una comunicación adecuada con respecto, o sea, en relación a cuáles son los trámites que se están llevando adelante. Entonces, bueno, la organización estudiantil comienza de alguna manera a empezar a trabajar en defensa de lo que es nuestro, digamos, que son los terrenos de la universidad. Porque para quienes no conocen, el predio de la Universidad de San Martín es un espacio verde, amplio, muy bello, por cierto, y necesario, digo, justamente en San Martín, ¿no? Sí, está emplazado cercano a la zona fabril de San Martín, cerca del polo científico tecnológico, digamos, en la CONAE y algunas otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo científico tecnológico del país. Así que sí, es un campus realmente muy lindo, abierto, los edificios son muy, son nuevos, digamos, para satisfacer la necesidad de todos los estudiantes, la verdad que sí, es un campus muy lindo. Y están organizados con el resto porque sabemos que tanto en otros barrios de Capital Federal hay otras asambleas de otros vecinos que también están luchando para que justamente terrenos que deberían ser parte de plazas o que tengan que ver con lo público no pasen a manos de inmobiliarias. ¿Están conectados con esas otras asambleas? ¿Se organizan, discuten planes a seguir? Sí, en este momento hay 80.000 territorios del Estado que están en disputa del AVE. Nosotros estamos tratando de nuclear la lucha con los vecinos de Villa Urquiza, con los de Colegiales, con Caballito, que es una de las zonas más afectadas por este saqueo. Mismo al interior de las universidades hemos pasado por un proceso de asambleas enorme, histórico, para la Universidad de San Martín. Asamblea de 500, 600 estudiantes que confluyeron en una movilización enorme a Plaza de Mayo y a Palacio Pizurno. Vigilias dentro de la universidad, festivales. Ahora está la posibilidad de hacer una campa en los terrenos que quieren privatizar. Y todo esto de cara a nuclear todas las luchas, porque entendemos que esto no es un golpe simplemente a la Universidad de San Martín, ni tampoco es un golpe aislado de la AVE a los terrenos públicos, sino que es parte de un presupuesto a la baja que se discutió, dictado por el FMI, acatado por todos los gobernadores. Mismo en los 90, para que Argentina salga de la deuda, tuvieron que privatizar las empresas y ahora lo único que les quedan son los terrenos. Entonces, se venden todos los terrenos para salir a salvar la deuda, digamos, y esta devaluación del peso enorme que hay. Sí, que por ahí también discutíamos con otros vecinos de asambleas y organizaciones que han venido hasta aquí, que es una manera de seguir perpetuándose en el poder y ser dueño de las tierras también, ¿no? Además de negocios millonarios. Sí, sin ir más lejos, quien se va a quedar con las terrenas es Urquía, que es un ex senador del PJ cordobés, que es conocido por ser un senador muy opulento, que viene gobernando desde los 90 y esta es una forma de seguir con sus negociados millonarios, como hemos marcado. Bueno, por ahí para los que no saben, ¿qué es la AVE? Bueno, la AVE es un organismo de administración que tiene el Estado, que tiene la potestad de administrar justamente los inmuebles que están bajo la potestad y son patrimonio del Estado. Su reglamentación básicamente, en un decreto ley, le daba esta potestad de administrar. El tema es que la reglamentación de la ley, porque la ley primero tiene un proceso de, digamos, de publicación y después se reglamenta, digamos, se hace uso de la misma, les da facultades extraordinarias a la jefatura de ministros para ejecutar. Y ahí es donde nosotros vemos, perjudicado obviamente en el caso de la universidad, digamos, con los terrenos que tenemos, vemos el perjuicio, claro, que nos da esta potestad que se le da ilegalmente a la jefatura de ministros. Porque la ley en sí lo que plantea es que el proceso de administración y en todo caso el proceso de ejecución, que no está implícito en la ley, digamos, esto es algo que está en la reglamentación y es algo que también nosotros desde las asambleas que nos estamos de alguna manera conformando, queremos, digamos, discutir y queremos formular un proyecto de ley para enviarlo al Congreso y derogar a la AVE, porque entendemos que la reglamentación justamente no cumple con los procesos constitucionales necesarios, por lo tanto es inconstitucional. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahí en esos terrenos? ¿Cuál es el proyecto? La idea es trasladar los vagones de carga y descarga que tiene la NSA en colegiales, que es otro terreno en disputa por parte de los vecinos, trasladarlo a lo que es esa parte del campus Mielete, que son 1.2 hectáreas lo que estaría siendo afectado por esta privatización. Esto entendemos que la primera argumentación que tiene AVE para avasallar y pasar por encima de un terreno público que pertenece a la universidad, dice que ahí no hay ningún proyecto ni nada que se pueda hacer, que es un terreno en estado ocioso. Lo cual es mentira porque nosotros hemos mostrado proyectos donde ahí se pretende llevar el colegio secundario industrial que tiene la universidad, como mismo otras partes de las facultades que están en distintas sedes a todo lo largo de San Martín. O sea que así, de esa manera, afectaría a la comunidad estudiantil. Afecta a la comunidad estudiantil porque ya deja de ser un terreno, un ámbito especial para que uno pueda estudiar ahí, teniendo vagones de carga y descarga todo el tiempo, hay un deterioro del medio ambiente enorme para todas las tareas que vendrían a ser las del desarrollo universitario. Esto, igual, de todas formas, dentro del proyecto de la resolución de Marcos Peña, dice que estaría asegurando que no habría ningún deterioro del medio ambiente, lo cual sabemos que es mentira porque la NSA pertenece al grupo empresarial BUNGE, que tiene denuncias, no solo acá en Argentina, sino a lo largo de todo el mundo donde ellos están, denuncias por, justamente, deteriorar el medio ambiente. ¿Y cuáles son las medidas que tienen pensado tomar a futuro, en los próximos días, meses, justamente para que estos terrenos finalmente no queden en manos de privados? La idea es continuar con el método de asamblea donde los estudiantes estamos, estudiantes, docentes y no docentes, estamos debatiendo todos los planes de lucha. Las principales propuestas son la de hacer una campia ahí y la de pedir la renuncia del rector Carlos Greco si él no aclara la situación de los terrenos, porque entendemos que hay una negociación entre AVE, el NSA y Greco, y nosotros no nos estamos enterando de eso mismo con la complicidad de todo el Consejo Superior y de todo el Consejo de Escuela. Entonces vamos a ir también por su pedido de renuncia si él no aclara lo que está sucediendo. Y la idea es llevar también esta lucha a todo el centro de San Martín y conectarnos con los de Villa Urquiza y con los chicos de colegiales que están atravesando por lo mismo. El 19 vamos a hacer un festival en la UNSAM y el 20 vamos a ir al Festival de los Chicos de Villa Urquiza también. ¿Y los vecinos y la comunidad educativa en general se involucran con este reclamo? ¿Entienden la importancia? Sí, de hecho tuvimos el apoyo de concejales del partido, también mismo del intendente, que está muy preocupado por todo el tema, así que sí, realmente la comunidad de San Martín está muy preocupada por el asunto. Y bueno, obviamente como decía un poco mi compañero, este proceso, digamos, de asambleario que se está llevando adelante está también nucleando un montón de actores del municipio, digamos. Otra medida que vamos a tomar es impulsar una consulta popular vinculante, porque desde el 2015 AB tiene la potestad de disponer y dejar de disponer de los terrenos fiscales sin que esto pase previamente por el Congreso. Entonces la idea es hacer una consulta popular vinculante donde se exija que todo lo que vaya a suceder con un terreno público pase antes por el Congreso y mismo está a disposición de los vecinos de esa zona de ver qué quieren hacer con el terreno. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, invitamos a toda la comunidad y a los vecinos de San Martín a que se acerquen entonces el 19 de octubre, allí al predio de la Universidad de San Martín, bueno, para acompañar la lucha justamente y para que además trascienda y se sepa y que no quede como atomizado justamente todos estos reclamos que en realidad son uno solo y que tienen que ver justamente con los terribles negociados inmobiliarios detrás de terrenos públicos. Sí, que nos perjudica a todos como ciudadanos del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.